Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar Resident Evil 4 Remake, Caminos Separados. Ya saben, donde Ada vemos su punto de vista en la situación de la aventura de Resident Evil 4, ¿no? Obviamente esto va a tener nuevos escenarios, una nueva relación con Luisera, como ella se relaciona con Leon, Krauser, la cuestión con Sadler, aquí hay bastante presencia de Wesker, tiene un rol muy proactivo en esta, me gusta, tiene mucho sentido, de hecho. Debo decir que este es uno de los mejores DLCs que he visto jamás, aunque en realidad no debería ser un DLC en sí, esto ya tendría que venir añadido en el primer put, ya por defecto tendría que haber venido en el Resident Evil 4, que ya estaba, solo que te lo desbloquearon hasta ahora. Yo sé, en el de Genki no estaba esto y se lo tuvieron que chupar cuando salió en PlayStation 2, pero chupenme la pija, porque le hicieron, ¿cuántos ports le hicieron a la obra de PlayStation 2 a todas las consolas? ¿Cómo no iba a venir esto de golpe? Pero bueno. El chiste es, ¿qué tan buena es el remake de Caminos Separados con Ada? Es jodidamente bueno, es jodidamente espectacular, en serio. Resident Evil 3, el remake, queda una vez más muy mal parado frente a los remakes que está haciendo directamente Catcom. Hay gente que todavía hoy quiere andar defendiendo el remake de Resident Evil 3 y yo les digo, cállese los hicos, cállese la jeta. Calle pico, ¿sí? Calle C. ¿No están viendo la genialidad que acaba de darnos Catcom con el Caminos Separados de Ada? Más entretenido, más volátil, buenos momentos, trepidante, buen ritmo, grandes jefes, escenarios escalofriantes y todavía hay gente defendiendo la patada de culo de Resident Evil 3 Remake. Mi hermano, yo no odio el juego y esa versión de Jill, esa sí que no me gusta nada, esa versión de Jill es el remake y queda mal parado. O sea, este Caminos Separados confirma lo mal parado que está, es el remake. Pero volviendo, ¿qué tan bueno es el remake de Caminos Separados? Gráficamente, es la misma estética que el, ya sabemos, el de Leon. Repetimos algunos escenarios, veas el pueblo, veas el castillo, pero visto desde otros ángulos. Dependemos mucho del uso del gancho, aquí se usa mucho más y ese detalle me encanta. Ada incluso hace combos usando el gancho, en serio. Puedes quitarle el escudo que andan los iluminados, andan un escudo, ¿no? A la hora de pegarte mamporrazos, se los puedes quitar con el gancho, los puedes jalar, los puedes golpear, puedes saltar y dar una patada. Eso es delicioso, o sea, Dios mío, yo estaba inquieto de la genialidad que estaba haciendo Capcom con el personaje de Ada, en serio. O sea, es muy bonito escuchar su punto de vista, aunque la voz de la actriz no me termina de convencer casi nada en inglés. No sé por qué ella habla tan apagado, tan sin ganas, o sea, me gusta más la voz de Ada en el original. No sé, la voz desde el original están tan bien conseguidas. Pero bueno, incluso prefiero el vestido de Ada, yo sé que es poco práctico, pero prefiero el vestido de Ada con las mariposas, es hermoso y simbólico. Pero bueno, en términos generales disfruté este camino separados. De hecho, me impresionó más que el propio, que la propia parte de Leon. Porque mucho del contenido que le quitaron a Leon me había enfadado, pero lo colocaron acá. Por ejemplo, el tema de los láseres está aquí, aquí lo colocaron. ¿Se acuerdan de aquella criatura que era la fusión de Víctor Esméndez con otros monstruos y la llamaban el U3? Creo que le llamaban jefe que no salió tampoco. Está aquí, lo colocaron acá. Me agrada la idea cómo lograron repartir algunos jefes a Ada con nuevas modificaciones, nuevos poderes, nuevos escenarios. Está bien, a mí me gustó. Se me hizo verdaderamente refrescante hasta cierto punto. Y los nuevos ángulos en la historia de Ada están, para un fan de Resident Evil, esto es contenido nuevo. Suma, de hecho, a la historia de la saga. Más que todo por las apariciones de Wesker, que yo digo, wow, 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 Wesker aquí tiene un rol muy proactivo y está tramando cosas jodidas. Se le ve el crecimiento de un poco de eso siniestro megalómano que maneja. No las cuotas de idiotez que vimos en el Resident Evil 5, que son cuotas de idiota las que le dieron al personaje ahí. Espero puedan arreglar a Wesker y espero puedan arreglar la cagada que fue Resident Evil 5. Cualquiera que conozca mi reseña de Resident Evil 5 sabe que el juego no me gusta nada. Un puto caos, un puto desastre. Y si todo marcha, como espero que creo que vaya a marchar, vamos a tener un buen remake de Resident Evil 5, que yo podré disfrutar tranquilamente en mi vida. Pero antes de ir a un remake de Resident Evil 5, ya saquen el remake de Código Verónica. Ya déjense de mierdas, Catcom, por favor. O sea, establezcan mejor la rivalidad entre Chris y Wesker para poder llegar al salto de la parte 5. Por favor. Bueno, gente, el remake de Caminos Separados es sencillamente disfrutable, grandioso, entretenido, como debería ser un remake. La banda sonora está de calidad, de calidad, en serio, de calidad lo van a disfrutar. El sistema de combate y de disparos, el sistema de disparos, lo mismo que León. Pero el sistema de combate cambia porque estamos usando Hada y es jodidamente bueno, jodidamente bueno. Van a disfrutar también usar a Hada en el modo mercenarios, como también a Wesker, que lo disfruté mucho usando a Wesker en el modo mercenarios, les va a encantar. Debo decir que cuando dije a jugar esto, tenía expectativas normales. Que podían quitar, que podían sumar, que podían añadirle a la campaña de Hada, cuáles serían las grandes sorpresas. Y la verdad que me dejó con muchas sorpresas. También tratamos el tema de que Hada está intoxicada, o sea, le colocaron el parásito. Y Luis Cera es básicamente el corazón de la trama. Pese a que este Luis no me ha agradado mucho su personalidad, debo decir que tiene un punto proactivo dentro de la trama, lo cual le añade que él tiene corazón. Él es el corazón de Resident Evil 4. Él es quien ayuda a León, a Ashley, ayuda a Hada y otros personajes. O sea, por Luis Cera es que aquí nadie está muerto. O sea, ha sido importante Luis Cera en estos arcos de Resident Evil 4. O sea, como los dos caminos, tanto de León como de Hada, complementan con Luis Cera. Y digo yo, vaya, esto es digno. Esto realmente es digno para el personaje. No solo queda con un par de cinemáticas en el fondo y ya está. Eso está bien, me gusta. O sea, Luis es el corazón. Debo decir que fue jodidamente sorprendente. La verdad que fue muy sorprendente, muy entretenido. Me divertí más con las peleas con los gigantes. Me la pasé bien. Debo decir que lo recomiendo. Recomiendo mucho que jueguen en caminos separados. Sí, del remake de Resident Evil 4. Es un DLC que creo... No es tan caro. Ahora que lo pienso este DLC, yo creo que sí te lo puedes costear. Amerita oportunidad de que lo puedas jugar. Te lo vas a pasar bien, te lo puedo asegurar. Te va a encantar las apariciones de Wesker. Te va a gustar el rol proactivo que tiene. Como Wesker, pese a que Hada, le arma una pequeña rebelión. Y ella se lleva la muestra. Vas a entender de dónde saca lo demás. O sea, el otro extracto que tiene Wesker. Y vas a ver, te va a encantar. Yo me la pasé bien con este remake. Lo disfruté mucho. De hecho, me dejó con sorpresas. Debo decir que eso fue extraño. O sea, no sentí lo mismo cuando salió el... O sea, por Dios. O sea, no me malentiendan. El remake de Resident Evil 4 es un remake que yo considero que tiene defectos. O sea, en cambios de historia y personajes. Pero eso no quita que no lo haya disfrutado como un enano. Que no me lo haya pasado bien, ¿me entienden? Que no haya visto. Joder, qué buena pasada con Leon. Pero en la campaña de Hada me han dejado boquiabiertos. En serio, me han dejado boquiabiertos. Y me han sorprendido. Felicidades, Capcom. Me han sorprendido. Y no puedo evitar compararlo con la patada de culo que fue el remake de Resident Evil 3. Es que ese remake para mí va a pasar a la infamia en cómo no hacer. Cómo no hacer un remake. Cómo no hacer un remake. Qué triste. Porque ese era uno de los juegos que más expectativa le tuve en su día. Ese juego sí le tuve expectativas. Y Capcom la cagó. La cagó. La cagó monstruosamente. Pero nos compensa con este camino separados. Y lo hace muy bien. Yo lo recomiendo mucho. Debo decir que a nivel sonoro. Musical. El final. El inicio. La presentación. Las interacciones son hermosas. O sea. Todo está bien construido. Yo creo que. Fan. Si eres fan de Resident Evil. Hermano. No le des tanta vuelta. Paga por esto. Y te la vas a pasar de puta madre. Te lo recomiendo al 100. Así que lo dejo hasta aquí. Y pasen buen día. T центro. Me16. T podcasts. Tenta. Tenta. Gracias por ver el video.